¡Ay! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Llegó el momento? No, no, mi amor, es que me puede rascar el dedito pequeñito, es que creo que me picó un mosquito. Mi amor, ¿y por qué no estás lista? ¡Ya se nos hizo tarde! No, mi amor, yo no voy a ir por allá, ¿no me ves? A ti se te olvida que yo estoy embarazada, ¿cierto? Pero, mi amor, todo lo contrario, recuerda que el médico dijo que era muy bueno que caminaras, que hicieras ejercicio. ¿Eso le hace muy bien al bebé? Sí, claro, como el médico y tú, no son los que tienen que cargar con esta barrigota. Bueno, mi amor, ya me voy a trabajar. ¿Y cómo así, mi amor? ¿Y mi desayunito? Pero, mi amor, si tú puedes preparar. Y además, tú quedaste de que hoy comenzabas a salir a caminar. Ay, no, mi amor, mírame, yo no puedo, yo estoy embarazada. No, 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 mi amor, espera, espera. Mi vida, tú puedes hacer las cosas común y corriente, mi vida. O sea, tú puedes llevar tu vida normalmente. Porque es que tú estás embarazada, mi amor. Tú no estás enferma. Pues sí, mi amor, tú tienes razón. Discúlpame. Es que, pues, como yo nunca estoy embarazada, es mi primer bebé. Pero ya me arreglo y salgo a caminar.